Si llevas un ratón al cine, escrito por Laura Numeroff, ilustrado por Felicia Bond. Si llevas un ratón al cine, te pedirá palomitas de maíz. Cuando le des las palomitas de maíz, querrá hacer con ellas una guirnalda. Y después querrá colocarla en un árbol de Navidad. Tendrás que comprarle uno. De camino a casa, si ve un muñeco de nieve en el jardín del vecino, querrá hacer uno también. Y para la nariz, necesitará una zanahoria. Una vez que haya terminado, querrá construir un fuerte y te pedirá que lo ayudes. Luego querrá hacer bolas de nieve y jugar a lanzarlas. Después de jugar tanto tiempo fuera, le entrará frío. Querrá entrar en casa y acurrucarse en el sofá. Te pedirá una manta. Una vez que se sienta cómodo y calientito, le gustará escuchar villancicos. Y tendrás que ponerle la radio. Es posible que empiece a cantar. Los villancicos le recordarán el árbol de Navidad. Y querrá hacer adornos para decorarlo. Le darás papel y pegamento. También te pedirá escarcha. Y cuando los adornos estén listos, los colocará uno a uno. Entonces, contemplará orgulloso su árbol. Y se dará cuenta de que le falta la guirnalda. Y querrá hacer otra. Entonces, te pedirá palomitas de maíz. Y es casi seguro que si le das las palomitas de maíz, querrá que lo lleves al cine.